Es una maravilla Pero yo tengo una cita como muy importante Es el más importante mi tarjeta No pasa duda, representante del actor Sí, genial Indícame que a la cita me necesita y le traeré una docena De donde escoger al próximo ganador de los Porque baja niña cinematográfica Y solamente trabajo con actor Que podrían darle clases de acción al mismo rechazador Como por ejemplo el papo filiaco